Estimado Gerardo, también tenías un caso particular en el cual un árbol cayó y en este caso era sobre una casa. Buenas noches, el gusto de saludarte. Emilio, ¿cómo estás tú? Buenas noches, saludos para todos. A esta hora los bomberos están trabajando aquí en el balneario La Paloma. Acaba de caer otro pino como consecuencia de los vientos. Tenemos rachas entre los 30 y los 40 kilómetros. En este momento en el balneario La Paloma hay que destacar que cayeron en total 7 árboles. 4 en la capital departamental y 3 aquí en el balneario La Paloma. En la zona del barrio Country cayó un pino encima de una casa. Un pino que está en un terreno lindero. Provocó daños por unos 5 mil dólares aproximadamente. Felizmente, los propietarios de la casa no estaban en el lugar. Estaba acá comiendo tranquilamente, ya pensando que el ciclón este había pasado todo este ventarrón. Y no, se ve que en la última fogonura me cayó el árbol del vecino, que ya estaba avisado que pasaban estas cosas acá, que caían los árboles. Y bueno, lamentablemente acá estamos viendo todos los destrozos, la casa que se rompió, todo. Podían haber pasado cualquier otra... No, dejamos a la bicicleta, podía estar yo, mi señora. Pero bueno, hay vecinos que no entienden estas cosas, estas situaciones, lamentablemente. Había un perro en el lugar. Había el perro, sí, salió corriendo el perro. O sea, le podía haber pasado cualquier cosa porque las maderas se cayeron hacia adentro, el entrepiso se vino hacia abajo. Así que, de milagro no pasó nada. Pinos muy altos que se van dejando a lo largo de los años y que luego terminan esta situación. Tal cual, porque son pinos huachos que se les llaman acá. Tienen pocas raíces encima. O sea, los que vivimos acá todos intentamos sacarnos los de encima porque lamentablemente pasa eso. ¿Qué estimación del daño que te ha provocado la caída del pino? Ah, y recién muy ahí ahora, pero mirá, y la mitad de la cabaña, así que no sé. ¿Cuánto vale la cabaña? Y ahora que está todo, no sé, ahora cuánto costará, no sé, 5 mil dólares, ponerle por algo así, no sé cuánto costará, porque entre arreglos, casa, todo, no sé, no sé. Vamos a ver cómo hacemos. Ya hablaste con el vecino. Le mandé un mensaje, vamos a ver qué anda él. Gracias. 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 Gracias.